¡Suscríbete al canal! 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 como yo, que no les ha dado el sol. Y luego vas a otro grupo en la ciudad y es con la universidad, o es un museo donde te explican la historia de los aborígenes, o vas a un bosque con el que estoy yo ahora y los pajaritos se te posan en el mando. Hay realmente aplicaciones dentro de la ciudad completamente diversas. Y la más friki de todas es visitar las instalaciones de Weta, que es la empresa de efectos especiales que hizo la magia de las películas del Señor de los Anillos, del Hobbit... Yo la conocía por eso, por el Señor de los Anillos. Me extrañaba que no hubiera algo de eso. De hecho hay un montón de... En el workshop de SteamVR hay un par de casas que te puedes meter, pero mira, seguimos viendo vídeos de cómo es esta aplicación de Wellington. No, Welltown. Es Welltown, es verdad. Es Well... La ciudad del bienestar. De Well me siento bien. ¿Y qué pasaba con esta experiencia friki del Señor de los Anillos? Pues que hay donde más falla el vídeo 360. Te van guiando por el taller, vas viendo los orcos, las maquetas, las minas TID, un montón de detalles de la película del Señor de los Anillos, pero la calidad es bajísima, bajísima, bajísima. Y es una lástima porque luego tiene otro momento en el que estás en una plataforma encima del mar, escuchando el canto de las ballenas, viendo cómo nadan a tu alrededor y está mucho mejor hecho. Entonces, te da constantemente una de cal y una de arena. Y entre medias, el personaje este loco friki, volando, saltando, ¿qué es lo que mejor está hecho? Porque es un actor real. Y han usado el mismo programa de captura de movimientos que hicieron para conseguir ese personaje tan maravilloso que nos dejó con la boca abierta cuando lo vimos en el cine, el volumen digital. El avatar, el guía de esta aplicación está muy, muy bien hecho y el resto, pues son trece lugares que unos mejor, otros peor, unos interactivos, otros más pasivos. Ahora, es curiosa, digna de ver. Y dura una hora, ¿eh? Pues no es ninguna tontería. La de la semana pasada duraba una hora, esta duraba también una hora. El rato que le quieras tú. Nuestro bibliotecario y obinario siempre nos trae este tipo de rarezas, de joyas. Y quieres agradecer que no sean cosas demasiado, sí, de diez minutos, que eso... Poco a poco empezamos a pasar hacia más largo. ¿Esta es reciente o es? ¿De qué año es? No sé si... Esta es del año pasado, a ver. Del veinte. Del veinte. Bueno, pues... Poco a poco se están haciendo un poco más largas, ¿no? Las experiencias. Qué bien, pues luego cuando yo voy a casa me voy a dar una vuelta por Wellington solo por tirarle las bolas a esos... A los neozelandeses. A los neozelandeses. No creo que me coja un avión y menos cómo están las cosas. Pero bueno, genial. O sea, me parece... Además, este tipo de ideas que son buenas para la VR, son buenas para los estudios de VR, son buenas para ir aprendiendo y sobre todo, quiere decir que hay una intención detrás de sumarse al carro de la XR, AR, VR, ¿no? O sea, ya podrían hacer muchos países y muchas ciudades este tipo de experiencias, ¿no? O sea, que... Para promocionar el turismo. Bueno, eso es. Es que, pues como lo que nos decía Oscar desde Chile, ¿no? Turismo. El turismo es una gran potencia para la VR. Lo que mola es que no han hecho el típico vídeo 360 de cómo es Nueva Zelanda, sino que te han hecho ahí experiencias de tirarle tirachinas a los Nueva Zelanda. Yo no estoy como a Wellington, pero sé que es un sitio muy divertido. Tiene que ser muy divertido. Tiene que serlo. Tiene que serlo. Solo por la experiencia ya te creas expectativa. Bueno, pues bibliotecario, binario, te vamos a dejar ahí en Nueva Zelanda. Hombre, por el color pasas más desaparecido por Gandalf Gris, ¿no? Que por un mediano. Pero todavía no te hemos visto en altura real. No te hemos visto los piececillos. Algún día nos... Algún día nos... Te veremos como avatar completo. Hasta entonces, te dejamos que te metas otra vez ahí en tu biblioteca, porque la semana que viene te tenemos otra vez por aquí. Eso es. Venga, hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.